Listo, ahora sí, bienvenidos nuevamente a una de las sesiones creativas, exclusiva para miembros de Patreon.com, de una Llevas Pacheco. Agradezco mucho a los que tuvieron chance de conectarse. Y les comentaba que quería platicarles de este tema, un poquito de mi experiencia en este tema sobre todo. Más que una casa de éxito, es una historia de terror. Bueno, tienen sus contrastes, de hecho la presenté en algún momento como me invitaron a dar una charla en Fog of Nights. Y dije, no, pues voy a hablar de las playeras. Porque creo que sí ha sido una de las cosas que considero un fracaso en mi trayectoria. Y está interesante porque fracasó más que nada por mi culpa, ¿no? Para darles un poquito de contexto a esto de las playeras, igual cualquier duda que tengan, vayan preguntando, nos detenemos sin problema. ¿Cómo empecé? Empecé de progresar, pues como algunos ya saben mi historia como ilustrador, que empecé haciendo ilustraciones como hobby, empecé a compartir en redes sociales, como por ahí del 2010 fue cuando empecé a compartir y empecé a crecer, principalmente con la imagen de Me está cagando el payaso. Y como en el 2011 fue cuando empecé a ser un poquito, un poco más constante. En esos tiempos subía muchísimo más cosas a Blogspot, y ya luego lo subía a Facebook. Y pues ya era como que popular. Sí, ya la imagen de Me está cagando el payaso. Esta publicación la hice en el blog cuando cumplió, ya cumplió un año la ilustración, ya se había hecho medio viralilla, ya tenía una que otra ilustración viral. Y la gente me empezó a decir, deberías sacar los playeras con tus diseños. Y dije, ah, pues no sería mala idea, fíjense. Y yo me puse a analizar y dije, pues sí, sí, estaría padre hacer playeras. Y me aventé este post hablando sobre que iba a sacar esta playera. Me aventé este render rápido con ilustración. Y en ese tiempo, en Blogspot, la gente ya me decía, ah, huevo, yo te la compro. Y esta perra la imagen, ah, no sé, crees que tú estarías chingón que hagas playeras. Para eso, el contexto que el, 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 las antiguas conocimientos que tenía yo sobre sacar playeras en la universidad, llevé la materia de serigrafía. Sí me tocó trabajar un poco en serigrafía. Se me hizo algo complicado todo el proceso este de revelado, con que poner bastidores, poner una tinta de cada color, y que quede bien derechito. Y luego, como que el revelado, y ese tipo de cosas de manualidades que preocupan que las personas sean ordenadas y limpias, pues la verdad no se ha ido mucho. Me acuerdo que sí sacamos unas playerillas, nos gustaron. Y fue como que la experiencia que me quedó en ese tiempo. Y pues así como referencias a nivel mundial, me gustaba mucho seguir una página que se llama Treatless, que es como una página que vende playeras, pero pone a convocatoria de ilustradores que suban sus ilustraciones. Y ellos, si la gente las bota, ellos los venden, y el ilustrador se da una comisión. Me acuerdo que me gustaba mucho eso. Y ubicaba mucho también el de Johnny Cupcakes. Si no lo ubican, les lo recomiendo. Está mucho chingo en la historia este güey. Es un güey que empezó a vender también su marca de playeras, que se llama así Johnny Cupcakes. Pero sus tiendas son literal como parecen tiendas que venden cupcakes con hornos y todo ese rollo. Y tiene un concepto muy padre ahí con sus playeras. Ella luego también ha metido ahí colaboraciones con marcas. Pero eran como que mis referencias de que yo quiero hacer algo así. Mucho en el sentido de que yo tenía una mentalidad antes, hasta la decía un poquito, y hasta lo decía, ¿no? Que una de mis más grandes virtudes es que no solía ver las cosas como negocio. Pero uno de mis peores defectos es que no veía las cosas como negocio, ¿no? En el sentido de que el no querer hacer las cosas al principio como negocio me ayudó a crecer de manera orgánica, porque no le estaba vendiendo nada a la gente, nomás estaba creando. Pero a la vez, pues, no estaba generando ingresos, no había un sustento económico detrás de mis decisiones, ¿no? Simplemente hacía las cosas. Y así fue lo de las playeras, ¿no? No plantee así muy detalladamente, ah, pues, va a sacar las playeras para sacar tanto dinero, ¿no? Simplemente se cumplió la necesidad de que la gente dijo, necesitamos, queremos playeras, ah, pues, voy a vender unas. Para esto, pues, me puse desde cero a buscar proveedores aquí en Guadalajara. Y, digo, el post que les enseñé ahorita era del 2011. Yo creo que pasó casi un año para cuando saqué la primera playera. Y esto porque me puse a buscar, pues, todo tipo de proveedores. Para empezar, tenía que definir el tipo de impresión que quería sacar. Que, como les había comentado anteriormente, pues, está la serigrafía, que es muy buena en calidad. Pero es un proceso muy laborioso. Te requiere que hagas grandes cantidades para que le costea el impresor. Y están otros temas que son más prácticos que puedes sacar de una pieza. Pero la calidad es mucho más deplorable, ¿no? Esos son que se borran rápido. La serigrafía tiene limitantes de color, pero puedes hacer varias cosas. Hay casos que estuve aquí en Guadalajara buscando por todos lados proveedores. Aquí hay una zona conocida en el centro que se llama Las Siete Nuevas Esquinas. ¿Cuántas esquinas son? Pues, ahí se sabe que hay muchos proveedores de serigrafía, pero, pues, son... No veía bien definido que me pudieran dar la calidad que estaba buscando o el compromiso, ¿no? Pues, son personas que trabajan... Obviamente, me había salido más barato. Yo sí buscaba entregar un producto con buena calidad. Ese era uno de mis primeros referentes, ¿no? Quería entregar un producto de gran calidad. Luego encontré ahí a estos proveedores que se llaman La Estampería. Están aquí en Guadalajara. Han crecido bastante. Y, la verdad, me ayudaron mucho. Pues, me acuerdo que me echaban la vuelta al taller y me explicaban del proceso y de todo el rollo. Así que, me decidí por ellos. Igual, para la playera, también, buscar el tipo de playera. Me gustó buscar la playera perfecta, ¿no? Y, como si una playera fuera a cambiar el destino de una persona, así, me clavaba muy cabrón. Pero, pues, bueno, creo que son las cosas que terminas aprendiendo, ¿no? Buscando, entraba un producto de calidad. Pues, estaban las Jazzbex y otras que, pues, son lisas, pero, a mí, las Jazzbex me hacen muy acartonadas, ¿no? Como muy pesadona. Y, el corte no me gustaba. Y, di con una que se llama Marca Athletic. ¿Cómo es esta marca? De León, creo. Y, tienen un corte americano que me gustaba mucho. Tenían una gran variedad de colores. Y, el precio era muy accesible. El modelo de playera que ellos manejaban era algodón peinado. Y, era un poquito más ligero. Y, me gustaba mucho. De hecho, me compraba bonches para mí yo usarlos de interior. Estas salían bastante económicas. La playera me salía alrededor de treinta y seis pesos. Treinta y tres pesos por ahí. Tenían cuello en B. Tenían cuello circular. Tenían, les digo, variedad de colores. Y, dije, bueno, ya tengo la playera. Ya tengo el serigrafista. Pues, vamos a sacar la ilustración del payaso. Y, digo, ¿qué tipo de producto quieres ofrecer? Como les decía, yo me clavaba mucho en que quería que la playera fuera un producto de calidad. Una playera que utilizaras, que te duraba buen tiempo. Y, no, no más algo desechable que a las tres puestas ya se viera deslavada. Lo que les decía, yo no quería, yo no me interesaba tanto entrar en la industria de vender playeras, sino que quería buscar una manera de repartir buena vibra, ¿no? Con mis playeras, en el sentido de que buscaba que la gente las comprara, no tanto para ellos, sino que fuera una compra que hicieras como para regalar, ¿no? De que, ah, me acordé de ti por esta ilustración, te quiero regalar esta playera, ¿no? Y era como que el concepto que quería imprimir en este tipo de productos. Les digo, más allá de pensar, ah, qué línea de ropa tan chingona, era como decir, ah, qué concepto tan padre para regalar o algo así. Y este fue el primer diseño de playera que saqué. Tuve que modificar el diseño del payaso un poco. El buen señor no se veía antes. ¿Ven la diferencia? Tuve que modificarlo para que las tintas fueran mucho menos. Aproveché también para darle un ajustillo ahí a los, a hacer las formas más circulares, más mejor definidas. El personaje también se adaptó a los colores. El chiste es que quedara como en cuatro tintas para que fuera más fácil de imprimir. Igual hice una versión de hombre y una versión de mujer. Y este fue el primer producto que saqué. Creo que saqué, no recuerdo si saqué como 100 playeras o 60. El mínimo que me salía para imprimir serigrafía era 60. Y pues imprimí esta playera y las empecé a compartir en redes sociales. Pero para entonces ya había alguien en Tepito que ya estaba vendiendo productos de Egas Pacheco, ¿no? Con mis ilustraciones. Ya había gente vendiendo gorras. Ya había gente vendiendo playeras. Con otros diseños tal vez, pero decía, veste, güey. Y yo ahí haciendo una campaña de, de vino a la piratería. Pero me puse a pensar de que estos güeyes no le hicieron tanto de pedo. Buscaron una playera y la imprimieron y vámonos a venderlas, ¿no? Y yo también, yo por tardarme mucho sentí que, dije, güey, pues es que también me pasé de lanza buscando, queriendo sacar el producto perfecto. Estos güeyes la sacaron así como si nada. Y pues es algo que me quedó muy, muy presente. Esta fue la primera persona que me compró una playera de Egas Pacheco. Es una compañera, ex compañera de trabajo. Y el precio, yo el precio se lo puse, pues 200 pesos. Eso más o menos cuesta a la gente comprar una playera. O sea, esa fue mi determinación. No saqué ninguna valoración muy determinada. No se llame mucho de negocios. Sobre los costos, a mí las playeras me costaban alrededor de 60, 70 pesos producirlas. Las que eran de cuatro tintas, ¿no? Eran como 30 pesos de la playera. Y otros como 45, 50 de serigrafía. Era por enfrente y la etiqueta aquí. O sea, que tenía un margen de ganancia de unos 120 pesos. Sin contar cuestiones como las horas de diseño, la gasolina. Porque sí me aventaba un chingo de vueltas entre playeras y ese pedo. Yo dije, cuestan 200 pesos y a eso las estuve vendiendo. Y la verdad, este primer tiraje, pues como era la primera vez que se acabó este producto, era algo novedoso. Pues mis amigos de que, ah, qué chingón y la madre. Hasta eso sí, algunos amigos me compraron playeras de estas. Y ya luego empecé a ver la cuestión de los pedidos, de los envíos. Que te les digo, todo esto lo estuve averiguando por mi cuenta. Y buscando diferentes proveedores, diferentes servicios. En ese tiempo me hice de guías prepagadas por Mercado Libre. En ese tiempo comprar una guía prepagada de Multipack. Me costaba como alrededor de 80 pesos. Y como era de un kilo, pues en el tamaño de un sobre, pues podía poner ahí las playeras. Y pues se me hacía bastante económico hacer los envíos de 80 pesos, ¿no? Y me compraba un montón de guías prepagadas. Y ya, pues ya nomás era marcarlas a los de correos que fueran a mis instalaciones. Porque en ese tiempo iban hasta tu casa para hacerte los envíos. Y pues ahí empecé vendiendo estas playeras. Ahí les decía lo de mi frase de uno de mis mayores defectos. Ahí lo tuiteé en el 2013. Porque les digo, pues ya estaba vendiendo playeras, pero ni siquiera contabilicé cuánto estaba ganando, cuánto me costaba, cuántas playeras vendía a la semana. No tenía ningún registro de eso. Tomás estaba ahí por la vida. Y aprovechando mis redes sociales para vender estas playeras. Así literal de, pues contestando por correo o los contactos. Porque no tenía una página donde recibir a las personas. Ahí les había comentado los costos de producción. Este primer tiraje, sí se llegó a vender todo. Y ya empecé, pues la gente me empezó a decir, debería sacar playera de esto, debería sacar playera de aquello. Y pues ya se me prendió ahí la mecha. Y empecé a sacar mucho, a rastrear muchas playeras. Y ya salió el peine. Y luego saqué esta de, hoy me pongo hasta el pito y hasta la madre. Como un sentido tipo Spring Break o algo así. Igual esta de sonríe todos los días con estudios de un pacheco. Y compas. Y de una me agarré, saqué, saqué, saqué diseños de playeras. Cuando todavía ni siquiera terminaba de vender algunos. Y pues de ahí sí le invertí una buena cantidad de dinero. Y eran producciones más chicas, si me acuerdo. Pero pues ya tenía, porque yo me clavaba mucho en que tenía que tener una gran variedad de diseños, ¿no? Como tenía de referencia estas páginas que les digo de Treadless y hasta creo que Máscara de Látex ya estaba surgiendo hace tiempo. Y veía que ellos tenían variedad y que no, pues que yo también tengo que tener una variedad de stock que ofrecerle a la audiencia. A partir de ahí empecé a adaptar mis ilustraciones para que la mayoría fueran de cuatro o cinco tintas. O sea, todas las ilustraciones que hacía, buscaba que tuvieran pocas tintas. Porque si las llegaba a ser playera, pues para que fuera el costo mucho menor. Y pues ahí estaba yo sacando playeras y playeras. Ya luego fui cambiando un poquito de buscando plataformas que fueran más accesibles para el usuario, para venderlas. Y también tener algo que les recomiendo mucho cuando vayan a sacar productos. Más si son una marca ustedes o son una persona, celebridad, que tengan en mente qué es lo que les gusta usar a la gente, ¿no? Yo sí me definí. Yo sí checaba muchas referencias del tipo de producto que se buscaba. Pero sobre todo lo que quiere usar la gente, ¿no? Y se los digo porque tengo amigos, no sé, que son, por así decir, youtubers. O hacen, son creadores. Empiezan una marca detrás de su nombre. Y sacan productos con su cara. O curas muy de ellos. Y pues, a menos de que seas una super celebridad, lo más seguro es que puede que la gente sí te compre. Pero, pues, la gente no quiere una playera con la cara de este güey, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que Sid Vela. Sid Vela de la Galaxia. No sé quiénes hizo las playeras, pero, pues, eran unas playeras. Literalmente decía Tachas y Perico, con una letra bien gacha. Y, pues, sí se le vendían por el tipo de celebridad que era. Pero donde hubiera metido un poquito de diseño, estoy seguro que hubiera hecho muchísimo más lodo, ¿no? Porque, pues, realmente, seguramente alguien le dijo, yo te hago playeras, tú déjamelo del diseño para mí. Y, vamos, ¿no? Y también sacaban unas con la cara de la galaxia. Y, pues, la gente, pues, no les latía tanto. En cuanto a promoción, pues, les digo, usaba en ese tiempo, estamos hablando como del 2012, casi 2013. Y, pues, usaba en ese tiempo Facebook, que todavía el algoritmo orgánico era bastante noble para los que íbamos empezando. Ahí le pedí a amigos fotógrafos que me ayudaran haciendo algunas sesiones de fotos. Con las playeras, que me ayudaron a promocionarlas. Igual aquí tengo en Elisa, mi novia, en algún momento me ayudó también ahí como modelo con esta playera de la princesa Leia. Pero les digo, pues, nunca, ahí igual también no había tantas facilidades para poner anuncios en redes sociales. Pero nunca, pues, nunca la invertí metiéndole anuncios. Y, igual, algo que me encantaba hacer era regalar playeras. Así, digo, yo sé que ayuda, pero no tenía ningún plan, no tenía ningún plan detrás de esos regalos, ¿no? Pero, pues, no pedía que me dieran like, ni cosas así, ¿no? O sea, no les sacaba el gran provecho. Cuando iba a conferencias, por lo general, al final hacía una pregunta y el que le contestara le regalaba una playera. Digo, eso creo que sí me ayudaba en algún momento. Pero, les digo, me encantaba regalar playeras así a lo loco y sin contabilizarlas, sin considerar, güey, mientras que al menos esa playera que regales es de cierta publicidad. También algunos influencers o gente que hacía, yo ni sé quiénes son estos güeyes, acá te voy a tardar a decir la compa. Este güey no sé quién es, pero salía en la tele, dije, ah, pues, ahí tengo una playera para que alguien la vea. Y, pues, trataba yo, según hacer mis campañas, de que vieran la gente mis playeras en internet o en la tele, pero, pues, la verdad no estaba nada aterrizado ese rollo. Y, pues, ya empecé a tener problemas de que se me empezaban a estancar los diseños. Les digo, modelos de distribución que busqué, probé en algún momento con Kiching, cuando todavía no era un fiasco que le quedó debiendo miles de personas. Me gustaba porque había días que te hacían descuento y días de envíos gratis. Estaba súper padre eso, pero ya de los últimos años para acá, antes de que payara, sé que ya no tenías opción de envíos gratis. Luego probé una página que se llamaba Big Cartel. Ahí no me acuerdo cuánto cobran de comisión. Y al final sí terminé sacando una Shopify, que, pues, la neta es una plataforma muy buena, pero, pues, te cobra ciertas comisiones. En este caso, yo pagaba como 29 dólares mensuales, más un porcentaje de venta de playeras, pero, pues, sí tenías, hay una gran base de datos de las personas que se conectaron, de que se metieron en la página, a ver el modelo, si se salieron. Y, pues, me ayudaba un poquito más con la cuestión de la venta, porque, pues, ya podías vincularlo con Paypal. Y era más fácil hacer la venta que yo tenía que estar escribiendo por correo. Pero, pues, realmente nunca le hice una gran promoción a esta página, porque estaba queriendo hacer una super campaña, ¿no? De que iba a hacer una campaña bien chingona, con fotos bien chingonas, con un concepto bien chingón. Y ahí se me fue. Y se me iba, y le iba posponiendo, y le iba posponiendo, y nomás no lo sacaba. Como puntos de distribución fijos, yo llegué a vender playeras en una tienda de Culiacán, que se llamaba La Ropería, era una tienda de playeras, ahí se hacía el sentido. Lo vendí en un café culichi, que se llamaba Marimba Café, que tiene una vibra cabio cool, pero, pues, realmente no era un punto de venta donde la gente iba a comprar ropa, y ahí se me quedaron esas playeras. Creo que nunca las reclamé. Igual un güey que vendía, que tiene cursos de diseño, me compró un bonche para venderlas en su escuela, de todas, a ver si las vendió. O sea, me encontraba puntos de venta que vendió rando, ¿no? Y había personas que sí se me acercaban y me decían, oye, queremos vender playeras a consignación, o hacer una alianza. Y yo siempre les decía que no, porque estaba esperando mi campaña perfecta, ¿no? Les dije, ah, Simón, déjenme organizar, déjenme hacer mi inventario, para hacer esta super campaña y las vendemos juntos, y la madre, y, pues, ahí sí me fueron un chorro de personas que estaban dispuestas a invertir en vender mis playeras, pero yo por querer hacer esta, por querer tener un control total de todo, pues, no lo hacía, ¿no? A la par, obviamente, estaba trabajando, haciendo mis otros proyectos. Yo me estaba aventando casi toda la chamba. Igual se acercó este compa que tenía una plataforma que se llamaba Sector T, que funcionaba similar a Treatless, pero aquí en Guadalajara, ¿no? De que los diseñadores montaban la ilustración y él se encargaba de imprimir. Sacamos con él esta playera y, pues, la neta, no se vendieron tan chido porque subieron una startup lo de ellos y, pues, tampoco tenían tanta publicidad. Pero como que lo más cercano que hice una colaboración, digo, ahí no me costó, a mí no me costó nada, ¿no? Obviamente, iba a tener menos ingresos de las ganancias, pero, pues, ya no me iba a meter la chinga y era algo que yo no quería ver en ese momento, ¿no? Si había, vaya gente que se me acercaba y decirme, yo te imprimo tus diseños, pero no, yo, el señor Onaguo, quería hacer todo por su cuenta porque quería tener ciertos márgenes de calidad que, la neta, ni hay caso conmigo porque yo no soy esa persona que soy tan cuidadosa como para decir, ah, súper feliz. Porque yo quería que desde la playera te llegara, desde que te la compraras, te llegara un empaque bien chingón con un mensaje bien chingón, aparte que fuera lo más eco-friendly posible y aparte que una parte de las ganancias, que no sé cuántas eran, fueran donadas a una fundación, ¿no? O sea, yo en mi super trip, buena vibra de que ya estaba donando parte de las ganancias a no sé quiénes ni no sé cuánto y no sé si era negocio, pero eso era un rollo ahí que traía súper mal planeado. Ahí les digo lo de Shopify. Él es la parte más terrorífica de todas. Pues, dejé de hacerle promoción yo a las colayeras de que yo no compartía mucho en redes sociales de que la estaba vendiendo, ¿no? Y tenía el Shopify y estaba la página andando, pero yo no le daba nada de publicidad porque estaba esperando hacer esta súper campaña, pero seguía pagando mensualmente esos 29 dólares mensuales y eran como una manera de decirme sí págalo para que ya te comprometas al próximo mes a empezar a promocionarlas. Pues, así me fui casi un año, yo creo, pagando 29 dólares mensuales sin promover las playeras ahí haciéndolas nomás de bonche. No me voy a saber, no quiero sacar el cálculo de cuánto me gasté de Oquis. Digo, una razón por la que me quedé con eso también es porque me quedaba con la base de datos que según yo iba a utilizar y no utilicé y pues se me empezaron a quedar estancando las playeras, ¿no? Y pues me empecé a mudar y a diferentes lugares y pues a todos lados tenía que estar cargando como con cuatro cajas de playeras que siempre era una chinga porque yo luego por la humedad se empezaban a manchar, por X o Y perdí el inventario y tenía que volver a contarlas. A veces cuando iba a congresos y a conferencias pues aprovechaba para para venderlas que era un buen punto de venta, ¿no? Pues la gente terminaba de ver mi conferencia y decía ah, pues vamos a comprar una playera a este güey para apoyar. Pero muchas veces desde que iba en chinga a otra ciudad y la neta tan estaba en mi trip que dije ah, no, qué flojera hallarme las playeras, ¿no? Porque pues sí es todo un show tener que estar transportando, contemplar el equipaje extra, luego estarlas cuidando y luego pues uno concentrado en dar bien la conferencia y no tener que luego estar vendiendo las playeras. era todo un lío que iba a humedad flojera, ¿no? Que también se pudo haber arreglado si hubiera conseguido a un asistente o alguna persona que se encargara exclusivamente de eso, pero pues tampoco lo hice. Y una cosa que les quiero contar es que la opinión de tu audiencia es muy importante, pero nunca es determinante, ¿no? Esto porque la gente en internet es muy de que sacas algo y publican el típico necesito, urge, quiero, mira, dame, saca de esto, saca una playera de esto y te empiezan a dar nociones de que dicen, ah, pues la gente, yo vi que en redes sociales la gente me empezó a comentar que sí que había playeras de esto, pero ya el momento de que la sacas, pues esa raza es la que menos te compra, ¿no? Y digo, yo en algún momento sí hacía como ciertas encuestas de qué modelo quieren que saque, de qué color quieren que sea la playera, qué tipo de cosas, me ponían a sacar, les ponían a encuestas para todas las cosas, queriendo sacar la super respuesta de lo que quiera la gente, pero pues a veces los que me terminaban comprando eran otras personas y digo lo que les digo, sí es importante saber qué quisiera la audiencia, pero he visto a gente, y me incluyo, que saca productos con base a lo que opinaron la gente en redes, pero la mera hora pues no, no lo querían, ¿no? Habría que ver maneras de validar realmente si la gente creen productos. Lo que les contaba del inventario, pues para mí, pues hasta la fecha aquí enseguida de mí tengo ahí dos cajas llenas de playeras que nunca terminé de vender. Déjenme tomar un poquito de agua. Y como decía yo en mi charla de Fuck of Life, considero esto uno de mis más grandes fracasos y no porque el producto no fuera bueno, sino porque yo mismo dejé de intentar venderlas porque me daba flojera, pero también me daba flojera delegarlo y pues heme ahí mis grandes errores. Igual, otra de las cosas que he asuntado un lío son las medidas de las playeras, ¿no? De que pues donde sacaba yo pues tenían chicas medianas, grandes, extra grandes, pero las extra grandes no eran tan extra grandes, ¿no? Y pues había gente que me compraba, eran personas grandes y pues no les quedaba, ¿no? y era un rollo de que y hubo un tiempo en el que dejé de sacar extra grandes y los extra grandes se empezaron a sentir. Sí, Daniel ha sido harto de los mundiales, voy a contar un poquito de eso, pero era un show este de dar con las tallas porque uno quería cubrir toda la cuota de personas, pero pues no siempre se podía en ciertos modelos. Ahí les enseño uno de los últimos stocks que hice de playeras. Creo que así como ven esta todavía tengo la mayoría, creo que estas las terminé regalando. Ahí unas me faltan por donar. Y te digo, no sé si ya es mejor donarlas o hay unas que todavía se pueden vender si me pusiera las pilas que según yo ya lo iba a hacer este año, pero pues cosas mías y pues aquí aplica totalmente la frase de Better Don't than Perfect, ¿no? Y creo que es una cosa que con que repetir muchísimo mide en el sentido de que, pues sí, tal vez en algún principio sí me animé y lo hice, pero tardé un chingo, pero ahorita me pongo a pensar si hubiera delegado este pedo y hubiera ganado muchísimo menos de lo que tenía en mente o pues si me hubiera puesto, si me hubiera organizado para hacerlo, pues seguramente sí se hubieran vendido muy bien, pero pues el señor perdón aquí le quiero apostar a sacar el superproducto perfecto a la primera y es que realmente a como iba sacando iba aprendiendo de cosas diferentes pero también podría aplicar para los miembros de Patreon, pues cada vez que he sacado una playera nueva me topaba con problemas nuevos, pero pues los iba resolviendo sobre el camino, y creo que eso me fue muy buenas enseñanzas, pero sí me puse en un plan de que estaba buscando el producto perfecto y al final del día era una playera, pues no es una cosa que digas tú vas a cambiar a la humanidad, no, simplemente era una playera, tuve que haberlo visto como pues un producto para vender una manera de hacerme de ingresos con algo tangible y físico, porque al final del día como diseñador a veces pues también necesitas otra manera de generar ingresos y creo que las playeras o los productos son una buena manera de impulsar eso. Otro producto que luego saqué fueron los cases, que en este caso encontré un proveedor aquí en Guadalajara que imprimía, me imprimía los cases y me daba precio y me salía como imprimir cada uno creo que alrededor de 100 o 110 pesos. y tenía un chingo de modelos de celulares y me los tenía de un día para otro, ¿no? La ventaja de esto es que sí podía vender de una pieza en una pieza, pero pues a la larga esa madre no es negocio, ¿no? Pues si la gente me pedía un case de su Galaxy S2, lo que sea, pues iba por ese case, se lo compra a este güey, se lo mandaba a paquetería y pues nomás hacía un envío y lo que regresaba a mi casa en gasolina, pues era un gastadero, ¿no? Les digo, soy una persona que no tiene casi nociones de negocios, de administración, digo, al menos me animé en ese momento, pero definitivamente este pedo era delegarlo sí o sí. Y por los cases también en algún momento me quedé estancado con algunos porque también era un rollo, ¿no? Porque había gente que me pedía cases para su Saturn 33 y yo, güey, de esa madre no existe, ¿no? Y ya luego cambiaba de que el iPhone 6 al iPhone 7 y pues tenían que cambiar también los cases, o sea, si te quedabas con stock un rato, pues te quedabas con ellos porque la gente ya cambiaba modelos de celular, fue todo un rollo, digo, la ventaja de esto es que no invertí tanto porque invertía por pieza, pero pues también era todo un show, ¿no? Y también me tocó que llegaran algunos quebrados y pues obviamente yo buscando quedar bien con el cliente pues se los cambiaba y los reparaba, ¿no? Prefería tener un cliente conforme y gastar lo que fuera necesario porque les digo no tenía nociones absolutamente de cómo era el business, cómo hacer negocios, cómo administrarme. Como consejo, digo, para los que en algún momento quieran sacar algún producto de lo que sea, la neta, empiecen con una cosa, ¿no? Les digo, por todo este despapalle que me dio por sacar las playeras, ¿no? Y es que yo les digo, yo quería tener un chingo de stock porque no sé, me veía como una, si fuera una tienda de playeras con realidad bastaba con sacar una ilustración, una colección cada tantos meses que se vendiera y ya que se vendiera empezar con otra y así manejarme y no estarle batallando que manejar la más grande, la gran gama de colecciones. Lo que también de hacerte de aliados, ¿no? Pues ahí, ya ahorita hay un chorro de empresas que se dedican a, o sea, de que tú, tú pones los diseños y ellos se encargan de todo el pedo de impresión, de envío, lo que sea. Digo, obviamente, ahí tienes que ver que vayan a la par lo que tú quieres, ¿no? Porque si hay unas que imprimen con una calidad no tan chingona, pero pues te imprimen, ¿no? Te sacan la chamba y creo que es una cuestión que deberíamos, que se puede aprovechar y pues algunas de las cosas buenas que me dejó esta experiencia fue que, pues, me metí tan adentro del proceso de las playeras que empecé a aterrizar proyectos a través de ellas, el proyecto que les mencionaba ahorita que decía Daniela que cuando me fui al Mundial de Brasil pues también se me ocurrió imprimir 32 playeras con este diseño de la Copa del Mundo con la palabra amigo y pues ahí me ven en Brasil con también, pues ahí hice el gasto de que le dieron una maleta extra con las playeras impresas que se las estuve regalando a una persona de cada país que yo reconociendo que participan en el Mundial y ese proyecto la neta para mí me encantó fue uno de los proyectos favoritos que ayudó a que se volvieran en el 2018 el proyecto que hice de Rusia o sea fui entendiendo las playeras como algo más que un solo objeto y empecé a aterrizar proyectos alrededor de eso de que esta playera pues es un regalo y es un mensaje de los mexicanos igual en el 2014 hice esta de Yocho a la mano que también otro proyecto que fue financiado totalmente en mi bolsillo sin planearlo muy a detalle lo económico pero pues aquí hice esta playera que con las manos simbolizan los movimientos de la autoexploración femenina y estas las estuve vendiendo y lo que se estuvo donando lo fui donando a la Cruz Rosa de Guadalajara que es una fundación de mujeres de bajos recursos que tienen cáncer de mama igual de estas también me quedé con un stock porque no las seguí promoviendo y cada octubre digo este octubre las voy a volver a promover para sacarlas pero siempre encuentro la manera de no hacerlo pero igual fue un proyecto que estuvo muy chingón me gustó mucho como se gustó y como la misma playera otra vez más allá de una prenda se vuelve un instructivo o una cosa de aprendizaje y pues también con algunos clientes que a veces me piden diseños de playeras pues ya tengo como que esta noción de qué puedo hacer para que sea fácil para ellos la impresión que el mensaje que mandan esta es de de gimnasio de box al que voy me pidieron la playera no sabían qué hacer y a mí se me ocurrió usar su mismo logo compuesto con las palabras que suelen decir en el box cuando entrenamos y cualquiera que vaya a ese box se va a sentir identificado con la playera porque son las frases que escuchas de los entrenadores y pues la neta gustó mucho y se vendió mucho estas son las que le dice a Pancho Estrada mi amigo el estando pero que también pues no es curioso tener que ilustrar esa frase pero pues él tenía en mente sacar como playeras con su cara y cosas así que güey pues la neta así que digas tú guapo guapo no eres güey mejor una ilustración vistosa fácil de leer que se pueda adecuar a tazas porque él quería vender también tarros que diga tarros gorras y le dije pues vamos a hacerlo así 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 porque sé que esto funciona y de hecho también se le están veniendo bien son algunas de las cosas que estoy aprendiendo a raíz de esto y pues también la gente si hubo gente que me estuvo comprando había casos muy padres de familias que se compraron todas sus playeras de compas o esta niña con la playera de la princesa Leia pues sí sí estaba padre cuando la gente te mandaba fotos usando sus productos una ilustración que tú hiciste en algún momento me acuerdo que sí me llegué a encontrar en la calle alguien con una playera mía y dije no mames esa sensación estaba perra ¿no? pero pues mala distribuida distribuida malamente pues no es no es tangible no es sostenible les digo todavía está en mi mente la posibilidad de de intentar vender esto y pues ahorita una de las cosas que quiero hacer que estaba experimentando creo que se los había enseñado en algún momento en el grupo fue lo de aprovechando la realidad aumentada hacer estas playeras animadas que bueno y también ahí lo dejé a medio camino pero pues bueno eso es más o menos un poquito de mi experiencia sacando productos aquí una una taza que me hicieron pirata hasta la fecha sigo viendo productos de me está cargando el payaso pirata y realmente ya ni sé cómo cómo defenderme de eso pero pues son gajes del oficio y pues es eso no sé qué comentarios dudas preguntas tengan al respecto que consejos busquen de esta experiencia yo tengo bueno no sé ay si me escucho si si suena ah ya 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 fíjate que a mí me pasó también este bueno long story short fue con una amiga que tiene su cuenta de instagram y ella me dijo voy a sacar unas playeras las quiero vender pero voy a buscar varios diseñadores para que me hagan paro con el diseño yo dije va por qué no las movemos y las empezamos a manejar precisamente sobre pedido primero las movimos en instagram con montajes y todo eso pero pues ya después llegó ya que todo el mundo dijo no sí sí yo la quiero pues ya bien seguro nosotros encargamos las miles bueno no encargamos miles son como bastantitas pero pues era porque traíamos el respaldo de la gente que las pidió por facebook por instagram y facebook y pues ya llegan las playeras y llega al mismo tiempo la pandemia y pues si hubo un buen que me dijo oye sabes que pues sí pero pues es que me quedas en trabajo me bajaron mi suelo la madre y así y pues nada fue como una experiencia medio mala también porque pues al final del día pues qué le dices a la gente no pues no dame la compra entonces sí sí nos fregamos ahí un ratillo estuvimos después moviéndolas por por instagram también pero sí como primera experiencia pues sí estuvo medio malona y también un tema que yo tengo siempre con las playeras siempre he tenido la inquietud de hacer porque pues también este por instagram mucha gente luego me las pide y pues es algo que yo también quiero hacer ¿no? a la vez de una línea de trajes de baño porque pues creo que va con lo que yo hago pero siempre tengo la limitante de los colores ¿sabes? por ejemplo la serigrafía te ofrece una calidad que se ve bonita pero pues limitarme a cuatro tintas se me hace muy que feo ¿no? y luego cuando sublimas pues la calidad no está tan padre de la tela porque pues aquí en Cancún hace un buen calor y todo ¿no? entonces pues sí básicamente casi siempre ese es mi tema con las playeras digo súmale también lo que decías de las medidas de las tallas y los colores este ya se volvió también un tema y todavía tengo un stock ahí por vender entonces sí digo yo no sé quizá lo mejor de lo que he visto que pues puede aplicar es validar como un tipo crowdfunding de kickstarter con las playeras ¿no? de que literal pues aventarte un render o a mandarte a hacer uno en físico para que salgas con una fotillo o la gente te la vea y a partir de ahí pues tratar de vender un bonche sin imprimirlas todavía ¿no? de que preventa digo ahí la ventaja de kickstarter es que puedes pues la gente te puede depositar y si no se hace pues le regresas el dinero sin tanta bronca ¿no? cosa que si lo haces por fuera pues sí se puede ver no sé de que ah te regasame mi dinero o que te hagas bolas con las cuentas puede ser un show pero creo que es de las mejores maneras como de validar realmente si la raza quiere el el producto ¿no? antes de echarte con el pinche stock de 60 playeras y al final pues no que siempre no sí sí estuvo complicado y ¿sabes qué pasa también? creo que subestimé el rango de mi audiencia porque pues ya después yo pensé que solo iba a vender playeras aquí en Cancún pero pues me empezaron a pedir de otros lados y al final también eso fue algo que se nos complicó con la pandemia así de oye pero ahorita no te la puedo enviar pero pues había gente que sí no había otras que no no fue un rango algo que me sorprende ahorita que he querido volverme de enviar la cuestión de los envíos cambió abismalmente desde como yo lo manejé al principio les digo yo compaba guías prepagadas por 80, 90 pesos y con eso podía mandar a cualquier parte del país en 5 días en sobre sin problema alguno y ahora enviar algo de un kilo o un sobre casi casi no te sale menos de 120 pesos pues o sea ya se me hizo que esa madre se elevó muchísimo y pues sí es una cuestión de que lo que dicen de que si poner gratis el envío y nomás le agregas a esa madre o ponerlo ahí desglosado y igual también mucha gente de otros lados de otros países me pedía playeras en ese tiempo Kiching creo que sí ofrecía la opción y no es más cara yo sí llegué a vender mandar playeras a Argentina a España de que por correos de México me la jugaba sí llegaban hasta eso pero pues no no podías dar un seguimiento real y sale muy económico pero no te aseguran nunca que vaya a llegar y yo no podía vivir con esa con esa congoja de saber no pues a ver si te llega no y era muy era muy difícil pues ofrecer a otros lados Estados Unidos mucha gente me pedía también y pues también era un lío encontrar al proveedor el proveedor base igual aquí dice Daniela que aproveche el buen fin pero no ahorita y la neta si he vendido unas que ahorita una persona en Instagram pidiéndome unas y todavía se venden pues pero me cuesta una flojera darle seguimiento o sea les digo ya es más bronca mía que bronca del producto en cuanto a lo que comentas Daniela que si pudiera patentar los diseños si me estuve asesorando un tiempo con eso pero era un rollo pues porque vas a indautor y oton que está registrando diseño por diseño y pues económicamente está muy está muy lioso al menos de que sepa este diseño va a pegar lo voy a lo voy a patentar porque sé que este va a pegar pero muchas veces si me tocaba que yo les escribía a la gente que me robaba la playera le decía oye güey que no sé qué que este diseño está registrado por derechos de autor les decía yo lo puedes dar de baja y si si había gente que si había gente que si las bajaba y me decía ay pues hay que hacer una colaboración o algo así y en vez de aprovechar pues al modo mío no es que yo voy a sacar mi propia colección más chingona y de qué tirado mil gente que quiso colaborar conmigo porque según yo iba a sacar todo más chingón después y en el tema de contabilidad si si podía si podría facturar ciertos ciertas cosas en ese tiempo no estuvo dado de alta en Hacienda y no pude facturar nada pero es un show y también lo de de México y de Shed que también ahí fue un rollo porque el güey el que las estaba vendiendo también ya no las quería vender que 5 mil bolas 2 mil bolas bien caras las chamarras y hasta la misma raza un amigo que participó con ellos que les hizo viral una foto ya no le latió tanto el que colaborar con ellos pero si son son varios factores y pues también se podría que aplicar o sea si hay un modelo de negocio que si te mueves la puedes romper veo mis diseños que aplican para tazas para gorras para prints no sé se ponen un chorro de cosas pero yo ya no podría meterme en ese rollo no tengo cabeza y no era tanto mi tirada la verdad no me interesaba tanto eso oye Alex yo tengo una pregunta a ver dime en cuanto a por ejemplo me decía este mío es que recomienda o sea comprar y sacar igual que una persona vamos a una marca ya muy grande cuando sacan un grupo como pequeño como de ahí valiendo amigos o o sea irlo como que sacando y de ahí simplemente dando para no para no de hacerse como tanto esto o sea irlas sacando como pequeño es un pequeño stock no te escuché no te escuché al principio pero de playeras o de libretas o de qué sí bueno es que yo tengo un proyecto como de hacer libretas o así y estaba pensando igual que de que el papel sea como de calidad y que no sé qué y las pastas todo eso y pues también he estado pensando eso así como pues es que aventarse a un stock no sé mil libretas 500 libretas lo que sea pues sí sí me la pienso pero pues no sé tú como que recomiendas o sea pues igual aunque cueste un poquito más caro aventarse por una edición de 100 si irle dando o como que recomiendas oye digo es que también hay las libretas también está el rollo de la de los le piden un mínimo también de que y son mínimos muy muy grandes por lo general ¿no? depende del proveedor pero pues hay unos que te mandan de prueba ¿no? creo que hay make notebooks que se hacen una vez de prueba igual carlarle con una y tratar de promocionarla tipo kickstarter de tratar de vender al menos tratar de ver que si se van a vender algunas antes de que se impriman y ahí tú puedes dar una noción más o menos de pues bueno la neta yo creo que las primeras 100 pues a ver que show que bueno hay un rollo ¿no? porque si son libretas generales que puedes usar todo el año pues es más fácil moverlas que los güeyes que andan con las agendas ¿no? que ahorita andan en chinga queriendo terminarlas porque las tienen que vender en diciembre y enero pero si yo creo que igual pues si puedes empezar con el stock más pequeño posible y jugártela con eso y ya mejor mejor decir me quedé corto este año a decir me quedé me quedó stock de más perdí ok ok oye y otra pregunta en cuanto a la parte de diseñadores yo he hecho como algunos diseños y cosas así ¿cómo se maneja esa parte cuando contratas a un diseñador? ¿se maneja como por el diseño para la libreta o es de acuerdo a las piezas que se vayan a vender o cómo ¿tú cómo le cotizas a por ejemplo la playera que le hiciste a tu amigo? ¿es como por el diseño o por hora o por cómo le cotizas? por lo general se manejan por porcentaje ¿no? en ese caso a ellos pues tampoco les convenía comprarme el diseño porque se vayan empezando cada vez siempre te ofrecen un porcentaje por ejemplo según yo máscara de látex les ofrece a sus como incentivos de 15-20% que uno dice no manches es bien poquito de hecho casi me tocó que lograr con CNA iban a sacar una colección con mis ilustraciones y me acuerdo que me ofrecían como el 12% y yo no manches es un robo o sea es bien poquito pero realmente si te pones a pensar pues la chinga que tú vas a quitar encima todo lo la maquila la distribución cuestión de promoción pues no no está mal por lo general pues tú le puedes ofrecer ¿sabes qué? te doy cierto porcentaje de 15-20% o pues igual una parte una parte de como que anticipo si fijo y ya lo demás por porcentaje pero pues ahí ya dependería el deal que que busques hacer porque pues si hay diseñadores que un diseño de ellos pues si te va a vender máquinas libretas ¿no? hay otros que nomás están cumpliendo la cuestión de entregarte el diseño ok gracias me pregunta Yajaira que si nunca he pensado hacer tu marca en licencia y si una vez me contactaron y hasta hace poco me volvieron a contactar con él con una persona que se encarga de hacer licensing que es la madre de de vender marcas de Barbie no sé qué pues el güey está inundado en dinero lo que me contaban el güey su historia es como que cuando su hija empezó a dar empezó a clases él inventó unos personajes para forrarle sus libretas y sus compañeros se empezaron a preguntar y el güey como se dedicaba a eso ya luego los registró sus personajes y y pues las vendió y ya luego se hizo no me acuerdo cómo se llama la marca pero sí sí creo que es negocio porque digo como yo actúo más por el hecho del gusto de crear bueno lo que vimos antes no me no me clavaba tanto en ese rollo de licencia porque pues el señorón no veía no veía no hacía del todo las cosas por el negocio últimamente pues ya le he pensado digo pues sí sí dicen que sí es negocio tendría que asesorarme más al respecto y si crear personajes o diseños pensados exclusivamente en que se vendan no sé como libretas como mochilas y cosas así pero sí realmente digo es otra manera de generar ingresos que a veces los ilustradores no no contemplamos y se me hace que en esa como que la rompas una vez ya puedes echar la concha algún rato porque ya no vas a estar cobrando tu chequecito que más dice seguro estrés dice Daniela pero sí casos de la vida del diseñador real igual si quieren en algún momento sacar como que una una playera no no digo que la colección de playeras pero a veces es buena manera de sacar fondos rápidos digo si ya tienes un proyecto de que les digo un diseño que no sea tanto de ustedes sino de que digan ah esta la gente la va a comprar por ejemplo si hubiera sacado unas playeras de Among Us cuando estuvo saliendo y que estuvo súper de moda estoy seguro que les pudieran vender rápido o con una frase chingona o un meme que está pegando por ejemplo esta no se ve ahorita pero yo me mandé a hacer esta playera con en rata para mí y mucha gente me decía güey ¿dónde la sacaste? te la compro o sea como a veces sacar pues un batch de un solo diseño de una playera y pues tratar de venderla rápido no pensar tanto en en este pero pues también lo mejor es con cuestiones de distribución al colaborar con gente que ya tienen todo el pedo de la maquile y el envío y ese rollo dice Alberto que sacó una línea de playeras si el rollo de la calidad también es una cosa que por ejemplo el problema que yo tuve con mis playeras era con la cuestión de los colores que había colores que de hombre y había colores de mujer y a veces no hacían el match y pues tenía que encontrar una variante y a veces no encontraba el color que quería y ya nomás por eso se volvía una complicación muy cabrona y pues también el hecho de que no cubran la calidad con la que esperabas el producto y pues no estás vendiendo algo con lo que te sientas a gusto aquí en Guadalajara te va a pasar Alberto a los de la estampería no sé si los ubicas a ver si igual más adelante están muy buenas chamba fíjate si me oyes fíjate que con la estampería tengo ahí un rollo porque con mi esposa mi esposa tiene un negocio que se llama betún de mantequilla con ella se especializa mucho en impresión artesanal tenemos muy enfocado el mercado de papelera corporativa y participaciones sociales pero lo hacemos con foil con letterpress y también con serigrafía y precisamente la estampería con ellos es bien curioso porque a cómo nos mandan cotizaciones pero como para checar cuál es el precio que nosotros damos a pasar la serie sí creo que nos han dado fácil unas 100 cotizaciones y nunca han contratado nada pero precisamente con eso de las playeras esa vez es bien difícil porque no sé si te pasa a ti pero creo que creo que en eso podemos estar bastante de acuerdo somos muy quisquillosos con que las cosas se hagan bien entonces a mí cuando se terminó este primer lote porque nos fue muy bien con el primer lote las enfocamos mucho en frases de teatro fue antes del rollo del stand las enfocamos con frases de teatro entonces en los centros culturales pequeños aquí de Guadalajara empezamos a repartir y se vendieron bien en empresa comunidad la bronca es que literalmente de la impresión de un lote al otro los costos de producción aumentaron casi 70% entonces a mí tenía yo tenía que obligarme a subir el costo de la playera casi 120 pesos y pues ya no me la iban a comprar y muchos me decían pues hazlas más chafitas y síguelas vendiendo pero siento que me pega este rollo de que no quiero venderle humo a la gente y lo paré y creo que fue una estupidez pararlo porque a la fecha todavía hay gente que me llega a preguntar por aquellas playeras pero sí te enfrentas con muchos problemas porque no no es muy sencillo sobre todo cuando uno no tiene la experiencia suficiente o el conocimiento de ese tipo de circunstancias porque ahí te empiezas a meter en rollos de diseño de impresión de materiales de calidades de costos de sacar cálculos de materias print etcétera etcétera Simón sí te digo y ahorita pues lo que agradezco que ya me quedé con ese aprendizaje y le he hecho ahorita con mi amigo el estandopero Pancho Estrada pues él me mandó de que ah pues quiero unas playerillas así que no sé qué y pues yo me metí a la chinga de explicarle güey ¿sabes qué? mejor cuatro tintas mejor serigrafía mejor en color blanco mejor esto porque pues él pues nomás decía playeras diseño pues qué tan difícil puede ser pero fíjate yo en cuanto yo todavía no le terminé de entregar el diseño le mandé por whatsapp el preview del diseño me dijo a huevo y él así la agarró la imagen la subió a su instagram y ya empezó a vender las playeras sin ni siquiera haberlas impreso y digo no sé cómo están de calidad pero ahí me acuerdo que me quedé güey ojalá yo pudiera hacer así a la bestia o de que el güey todavía sin tener el producto ya la estaba vendiendo no porque pues digo ahí él como que igual era la raza que lo apoyaba ya estaba bien posicionado pero pues también no es una manera de decir güey pues pues sácalas que a ver qué pasa pues igual si te queda mal el primer batch pues ahí mismo vas a darte cuenta de que puedes mejorar o decir sabes que esto no es para mí o decir sabes que vas a crear un mejor producto pero sí preferible hacer todas las cosas en calor y equivocarte un chingo de veces que pase un año para que saque tu primer colección y luego no la termines vendiendo igual ya no me ha tocado ver tanto pero hubo un tiempo en que en Puebla me parecían páginas playeras.com playeritas es que ellos te ponían la playera tú les mandabas el diseño y te lo imprimían y lo envían o sea te hacían toda la chamba tú nomás tenías que enviar el diseño obviamente tenías un margen mucho más más pequeño de ganancia pero pues ya lo echabas a andar ¿no? o sea que es lo importante a veces yo también como yo me enteré cuánto me costaba a mí esa era la playera y lo que le podía ganar ya al recibir un porcentaje menor ya lo veía yo como un robo ¿no? de que no manches yo le puedo sacar casi 120 pesos porque voy a estar haciéndolo por por menos y lo puedo hacer yo pero el hecho de estarlo haciendo es una chinga y mucho por la cuestión esta también la cuestión del inventario ¿no? esa madre muchas veces no la tenemos en cuenta pero el tener el espacio para tener las playeras la cuestión de envío y todo ese rollo a veces es mucho más más show que nada y ni siquiera lo contemplamos dices ya Jaira que si pienso volver a intentarlo pues mira ahí tengo mi stock de playeras o sea yo no voy a producir nada hasta que no saque me deshaga de eso digo tengo ahí una idea de una playera que diría esta la podría sacar como una colección aparte no tenga que ver con Llegas Pacheco sino que creo que es un diseño que se vendería digo pues igual eso pero si me tengo como de tarea sacar estas playeras necesarme ellas de alguna manera u otra y lo que me interesa es la libreta de la que le estaba platicando el otro día creo que me late más ahorita sacar libretas que playeras y igual con eso que le estaba diciendo que puedes que puedes usar la realidad aumentada pues le agrega como que un plus pero ya pensando lo más a largo plazo pues la gente no va a estar descargando un filtro de Instagram nomás para sacarle una playera o un efecto de las chamarras las chamarras ahí me quedó me quedaron dos aquí en el clóset igual y cuando toque venir a México si llegas ir a Culiacana en diciembre me dices si te la llevo porque también ya tengo una y no más están en el clóset he hecho bolas sí les voy a hacer es que ¿sabes cuál es mi terror con las playeras? un chorro de flojeras es el inventario eso es lo que más me da me da flojera pero sí voy a hacerles voy a hacer el inventario estos días de Ossi para para que vean cuáles son los modelos que me quedan no me quedan me quedan muchas de mujeres ahí como la princesa Leía me quedan un chorro y y la del payaso la del payaso la gente me la sigue pidiendo pero eso sí ya no más tengo como dos dos playeras ahí arrumbadas y lo algo y algo que también me causaba conflicto es que no es un producto que yo utilizaría en el sentido de que a mí no me gusta usar playeras con dibujotes así soy mucho de usar playeras lisas y me causaba cierto conflicto que el producto que estaba vendiendo no era algo que yo usaría ¿no? como los que venden cocaína pero sí es parte de mi experiencia digo le estoy hablando también de unos años para atrás no sé si existe ya ahorita un método de impresión muchísimo más más factible más económico lo que sí subió pues los envíos ya no sé cuál la plataforma de moda o ya no sé cuál la plataforma alguna plataforma página que se encargue de literal imprimir todo y tal vez con ellos pueda ser hasta también en algún momento me escribió en mis inicios el de el de máscara de látex pero pues yo también iba empezando dije no sabes qué pero el güey me quería comprar diseños y me los compraba así muy baratos dije no mejor las mando a hacer yo dije tú te vas a ver y pues ese güey ahorita ya tiene un super imperio sí sí hay igual compartes proveedores yo también en algún momento estuve buscando diferentes proveedores de libretas pero ya ya luego me di cuenta que el problema no era el proveedor sino yo porque también ahí estaba a modo mío de que la libreta perfecta y la hoja y el gramaje y el tamaño y esas cosas procura sacar mejor Claudia tu primer libreta y y ya la segunda versión que sea la mejor de todas pero no se no se claven con que con que la primera tiene que ser super perfecta sí 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 justo eso oí un poco meses con este proyecto y es de que el gramaje y que la tapa que lo que tenga cierta textura y que no que no se traspase y ya para las tintas no pues yo pero sí como decías igual el primer primera versión mejor sacarla y no esperar esperar estas libretas donde la gente para que la gente escriba con stickers y cosas así o cuál es la idea sí es como libretas como interactivas o sea como con no francesas así motivacionales pero como para que la gente escriba no sé si conoce como esos diarios como interactivos que tienen como sí Daniela pero sí algo así sí tiene como el diario de gratitud ¿no? es como algo así o más o menos así pero pero igual o sea yo también con una parte con la que estoy bueno batallando pero sí con la parte de los diseñadores o sea porque yo he hecho como algunos o algunos diseños yo pero pues creo que sí me gustaría como que o igual y contratar un diseñador para que como que para corrección de estilo yo que sé pero te digo no sé cómo se maneja eso o sea si es como por como un libro si pagas como por el diseño o por lo que te decía de por cuántas si saco 50 libretas cuánto me cobra o algo así sí en este caso creo que sí el diseñador sería uno y el de corrector de estilo tendría que ser otra persona a menos de que sea de esos multitasking súper metidos en el pedo editorial pero si la corrección de estilo por lo menos los diseñadores per se no sabemos tanto de eso sí no no es pero sí no voy a animar ya les contaré que tal ahí tenos al tanto y en el que te podemos apoyar ahí con con comentarios y retro porque sí yo también quisiera sacar vale vale yo les cuento igual también tal vez no sea como para ustedes pero los que trabajan con con clientes o algo así también a final de año nunca está de más sacar algún producto impreso para regalarle a tus clientes también puede ser una buena opción no tanto igual no tanto playera pero pues algún tipo de souvenir o algo así intervenido puede ser una buena manera de desconectar con algunos clientes me acuerdo que en la agencia Speedwagon donde trabajaba entonces nuestro logo era una combi y si en navidad compramos varios campos de juguete y le hicimos un empaque como si fuera una combi un juguete de Hot Wheels y era un regalo que le dábamos a los clientes y era una buena manera de tenerlos así como contentillos o ser conectados es otra forma de aprovechar estos conocimientos de saber hacer mercancía y todo este rollo igual con impresión 3D que ahorita se ha vuelto más accesible se pueden hacer cosas bien cool o el grabado en láser en madera ese tipo de cosas también es una manera que se pueden hacer productos cool ya sea para regalo o para campañas entonces a ver Alex una pregunta ¿cuál era el consejo que te daban antes? así por ejemplo como no tengas miedo aviéntate o no importa la calidad de las playeras ¿qué era lo que más te decían? que a lo mejor tú te negabas en algún momento pero digamos que las personas de negocio ¿qué consejo más te daban? pues creo que sí me decían sácalo como sácalo como sácalo o sea casi casi me mandaban al office depot con el USB y tú ve el office depot y ahí te hacen playeras yo hice o sea como que como que lo sacara a como quedara y digo nunca me decían la parte de perfeccionarlo ¿no? porque no se lo imaginaban ¿no? pero para ellos lo veían muy fácil en el sentido de que güey es tan fácil sacar una playera nomás tienes que ir a imprimirlo ¿no? y entiendo su punto creo que ahí sí tiene que ver un poquito el balance de lo que les decía al principio ¿no? de que piensa qué es lo que quieres ofrecer ¿no? yo sí estaba muy clavado con ofrecer un producto de calidad creo que lo conseguí muy tardadamente simplemente pues fallé en las cuestiones de distribución y venta ¿no? pero conseguí el producto que estaba buscando ¿no? yo sí estaba muy muy satisfecho con el material de mi playera con la impresión y eso es lo que buscaba lograr y la gente pues no no me no me no me codeaba al decir voy a pagar 250 300 pesos por la playera ¿no? o sea sí logré conseguir ese producto que estaba buscando pero pues el consejo que decía la gente güey sácalo y pues igual y puedes sacar no sé una colección de 20 playeras que saques imprimir con transfer o una forma bien sencilla para ver qué tan rápido se venden y y ya luego a mudarte a un a un pedido muchísimo más grande ¿no? porque al final a veces hay tipos de clientes ¿no? el que te compra para apoyarte y ese casi no va no va a resumir y hay alguien que te compran porque les gusta el diseño y dice ay yo quiero la playera y me está cargando de payaso porque me gusta esa imagen ¿no? tienes que saber por a quién vas ¿no? tengo amigos que son estandoperos y les he diseñado playeras otro amigo que también tiene un proyecto con los gatos y le hice un diseñillo ahí súper rápido y lo tiene súper bien o sea les imprime una técnica súper chafa pero como tiene un séquito de fans pues le compra nomás por apoyarle y hace super sentido no clavarse tanto en el producto perfecto porque al final son como una especie de souvenir no sé si alguien alguien más tenga alguna duda pregunta ¿qué otros productos saqué? igual la idea también sería bueno ver qué productos digitales se podrían sacar por ejemplo los fondos de pantalla y esos tipos que bueno no para venderlos pero como para ofrecerlos de forma gratuita en una página web o algo así también son algunas opciones ¿no? o si te manejas manejas pinceles haces tus propios pinceles de Photoshop también regalarlos o venderlos hasta venderlos como producto digital digo ya ya también pensar en la cuestión digital de cómo puedes adaptarte de hecho hace unos meses me han escrito por la ilustración que hice esta de This is Fine que es del perrito con el fuego pero yo hice la versión volteada que es el fuego alrededor de perritos y me han escrito de Estados Unidos que he considerado los de Estados Unidos que sí te piden permiso y una página de que vende playeras me pidió permiso para para vender con ese diseño y dije ah pues sí y sí me dan un porcentaje y la otra vez me llegó un depósito de Paypal como de mil pesos mil quinientos pesos y dije ah bueno mínimo ya no me clave ya no me puse en el modo exquisito de que ok pues ahí te va el permiso y pues está vendiendo voy a saber cuánto esté vendiendo realmente pero pues ahí me cayó un dinerillo pero bueno alguien tenga alguna duda más algún comentario ¿me escucha? sí creo que has dado muchas lecciones el día de hoy creo que es bien importante es muy necesario repartir buena vibra pero creo que también esa parte este del pasarse de bondadoso pues no está tan padre ¿no? porque al final terminas perdiendo en lugar de ganando y pues como dices tú es tu tiempo no sé si pensaste en o si has pensado porque tu creatividad va mucho más allá y obviamente utilizas mucho las herramientas el rollo digital como tipo tarjetas ahorita y todo eso no sé fotos familiares este que tú en Photoshop o algo las puedas digitalizar pero en rollo caricatura o algo pues no sé qué tanto tiempo y eso pues realmente es tiempo nada más el que se invierte no es nada tangible pero creo que ahorita son buenos detalles ¿no? todo lo digital y esos rollos para que la gente lo puede imprimir sí fíjate que digo es como un nicho o un servicio que que con nichos telegas ilustradores suelen aplicar por tandas porque luego también te consumen un chorro si no le mides las comisiones ¿no? tengo abiertas comisiones ¿no? que 500 pesos foto de retrato pero la neta es un giro que a mí no me gusta y no me considero tan bueno o sea el hecho de estar haciendo retratos me causa estrés a veces el hecho de que no se parezca o algo así siento que mi estilo a menos de que quieras un monito con puntitos sí he hecho algunas veces y te digo en estas fechas sí conviene ¿no? si no estás chambeando si no te está cayendo jale sí conviene de que ah pues abro cinco comisiones y ahí mínimo para pagar unas que otras deudas sí es una opción pero creo que también es un punto en el que te estancas ¿no? solo puedes hacer no sé cinco comisiones al mes sin volverte loco de hecho uno de los beneficios cuando empecé con Patreon era hacerle sus doodles a las personas no sé si alguno de ustedes les tocó pero ya hubo un momento en el que dije no hubo un momento en el que eran tantas personas que dije no me estoy volviendo loco con esto no me conviene pero sí igual de hecho uno de los beneficios que quiero agregar aparte en Patreon como que un nivel aparte de que tanto y un retrato dibujado pero a mí no personal no me encanta dibujar personas pues para ti todos los que están aquí este un consejo creo que el tema de las mascotas ahorita está en todo su auge así es que cualquier algo digamos estándar o sea no un perro en específico con la la marca que tiene el perro pero tipo pugs tipo chihuahua tipo huskies cosas así este le pueden sacar muchísimo pues porque ahorita hay una fiebre muy muy cañija de este rollo pet lovers y como como datos se los dejo nada más pues sí en la cuestión de licencia creo que por ejemplo este como se llama el gatito el kushin o sea este tipo de personajes que el gatillo redondo está el wey que lo inventó me imagino que va a estar haciendo lodo o mujer que lo inventó con eso y es un personaje entrañable y es súper fácil de reproducir y digo algún punto me pongo a pensar pues igual la tirada es por allá y definitivamente los perros y mascotas son un un gran mercado y los dinosaurios ahorita también el que me gusta es el de tus filtros el que tienes el diseño de filtros y de stickers he visto que estás subiendo como un poco más contenido para de gifs y stickers y todo eso que pasa por allá en esta esta cultura y ese proyecto también ahí lo o sea todavía lo estoy chambiando pero ya no lo ya no lo he publicado también me vuelvo loco con tantas cosas pero esa es la idea es ir a delegarlo pero sí yo creo que me gustaba el concepto de aperro aperro pero sí les digo pues te digo no todos están en el mismo rubro pero creo que se pueden identificar con un poco de la experiencia aunque también quiero reflejar eso que no todo es que Alex mira que bien le va sino que también güey esto va todo está bien pendejo y no sabe hacer finanzas y no sabe vender cosas pues sí realmente no no lo sé pero pues trato de complementarlo un poco con lo que he sabido digo termino aprendiendo un chorro de eso pero sí definitivamente el momento que aprenda delegar otra cosa va a ser bueno pues ya ya aprendiste la lección Alex igualito bueno no quiero creer que sí si Diego termina la primera cuando venda ese store de playeras sobre todo eso sabes el talento creo que definitivamente lo tienes a nadie nos queda duda pero pues yo creo que sí las lecciones de la vida llegan para eso ¿no? para decir ya no me vuelve a pasar y pues un cursito o algo de cómo llevar o gestionar un negocio o algo porque sí es bien importante pues proyectar los números las mediciones todo eso pues yo que soy ingeniero industrial o sea te digo la importancia lo que no es medible no es mejorable es como que mi filosofía de vida este y pues un cursito ahí mínimo de YouTube o algo porque tienes un chorro de potencial pues aquí todos te te ponemos la alfombra roja te admiramos un chorro pero sí son temitas que dices tú no manches o sea podría sacarle muchísimo partido a todo lo que haces y adicional a eso a la buena vibra que repartes pues yo creo que tienes todo ¿no? Muchísimas gracias sí, sí de hecho sí me he puesto cada que puedo agarrar cursos de cosas en las que sea débil otro me metí un curso de cómo comprar casa cuando quería aprender del rollo ahorita ya me puse de tarea de que cada gasto que haga lo anoto aunque sean ocho pesos de las tortillas o le di cinco pesos al crucero lo anoto para saber dónde se va el dinero y pues ahí tratando de mejorar ese tipo de aspectos porque definitivamente son cuestiones que que pues me terminan afectando ¿no? a lo largo plazo si quiero lograr cosas más grandes me voy a terminar estancando con eso y también compartirles ese conocimiento para pues espero y que puedan identificar y digan pues güey al parecer le pasa a mucho más personas es más común de lo que parece bueno muchachos al menos de que alguien tenga una pregunta o un comentario más ¿alguien dijo algo? pues entonces vamos dando por terminada la sesión de hoy muchísimas gracias a las que se pueden conectar y también por aguantarme y la del lunes que les digo andaba covidioso pero pues ahí seguimos en contacto en el grupo voy a tratar también de ser un poquito más organizado con la cuestión de las sesiones mensualmente que ya está como que terminado un día y hora para que sea más fácil para ustedes adecuarse a ellas pero igual seguir ofreciendo un poquito de valor a este Patreon muchas gracias a todos y pues seguimos en contacto muy buenas noches a todos Gracias.